Hola Vana, soy Corazón Valiente Pero Corazón Valiente, ¿qué haces acá? Nada, me gustaste en el Valdur Gates Y por eso vine hasta tu stream Para proponerte matrimonio No, pará, van muy rápido las cosas Corazón Valiente, en serio, pará un poco El vato que salió de la basura Ya me echó en general